En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. De Inspina Falquez. Abogados especializados en derecho para negocios, bienes raíces y derecho de familia. Suscríbete al canal. Hola a todos, bienvenidos a esta hora. Nahuatl comienza y con muchísimos temas de interés. Hola Calgary, hola Vancouver, hola Ontario y todos ustedes aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Tan interesante como traer temas que hoy por hoy se ponen de moda y que están en boga. La tecnología, bueno, 10 años atrás estamos pensando en algo, pero día a día se va cambiando, modernizando. Y esta historia viene de unos años atrás, pero con una proyección al futuro. Carlos Paz Soltar, que conoce mucho los sistemas, llegó aquí a Canadá con NBA y ya les cuento la historia con lo que sigue. El futuro siempre es incierto. Todo depende de lo que imaginemos. Y por supuesto, NBA se fue para un concurso de belleza a Mil Latina Canadá y nos va a contar quién fue la ganadora, qué pasó, cómo se sintió. Bueno, qué hay detrás de una reina. No se lo pierdan. Aquí comienza Nahuatl. En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. Dei Espina Falquez. Abogados especializados en derecho para negocios, líneas raíces y derecho de familia. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño. Materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Para contar la historia, para los que ya llegaron y para los que tienen planeado llegar, no se pueden perder esta entrevista. Carlos Paz Soltán, que hoy es el presidente de una organización. Bueno, es presidente de su empresa, pero además de una organización que tiene mucho que ver con la ayuda a todos estos inmigrantes que trabajan en el tema de sistemas. Aquí los saludamos. Carlos, bienvenido a Nahuatl. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo para contar parte de tu historia, para que todos aquellos que están al otro lado de este televisor entiendan qué es lo que sucede con un inmigrante, sobre todo cuando tiene propuestas. Tú llegaste a los 80, más o menos. En el año 80, justamente, sí. ¿Detrás de un MBA? Venía para hacer un MBA con el plan de regresar a Perú después de eso. ¿Y qué pasó? Empezó el terrorismo en el Perú. Entonces, mejor me quedo con el MBA. Claro, no era un buen momento para regresar, pero yo tenía visa de residente, estaba a punto de acabar el MBA, así que decidí empezar una empresa en Toronto. Bueno, uno después de un MBA queda corto de plata, así que llegan muchas personas también con esos sueños de estudiar. Canadá es una gran opción para los estudiantes, para los que invierten en este país, y las cosas van cambiando tiempo a tiempo, pero hoy, por ejemplo, 2018, 2019, está muy enfocado en los jóvenes y estudiantes. Llegaste muy bien en los años 80 y empezar una empresa sin cero, sin nada, ¿cómo? Así es. Bueno, yo estaba trabajando tiempo completo mientras hacía el MBA, pero una vez que acabé el MBA, era el momento de hacer algo que, si no lo haces después, te puedes arrepentir de no haberlo hecho. Y la oportunidad salió porque yo trabajaba en sistemas en el área de mainframe, computadoras grandes, pero en esa época estaban justo empezando a salir las computadoras personales. Lo cual creaba, para alguien que podía ver cómo se usan las computadoras, creaba una serie de oportunidades para negocios medianos, negocios pequeños. Antes computadoras grandes eran millones de dólares, no todo el mundo podía comprarlas. Cuando salieron las computadoras pequeñas, por 10.000, 15.000 dólares, una empresa podía tener todo el mismo nivel de cómputo que una empresa grande y podía abrir oportunidades. ¿Y esa fue tu oportunidad? Exacto. Eso fue algo, digamos, el ímpetu de empezar el negocio fue que uno ve que hay una posibilidad y que se puede usar algo para crear valor para el cliente. ¿Con cuánta gente empezaste? Inicialmente éramos tres personas. ¿Y cómo comenzó la idea? ¿Socios, amigos? La idea empezó, éramos tres personas que estábamos pensando en abrir negocios y nos dijimos, bueno, lo hacemos este... ¿Hispanos? Dos hispanos, uno que no era hispano, pero este... ¿Inmigrantes todos? Sí, todos inmigrantes. Ok. ¿Con grandes sueños? Claro. Y con la idea de poder crear una buena empresa que dé rentabilidad. Claro. Se lo pregunto, ¿por qué? Ustedes están diciendo, ¿por qué lo cuestiona tanto? Porque muchas veces la gente llega acá y está con una idea, y bueno, nos pasa mucho a los inmigrantes que no tenemos el capital necesario para empezar. Exacto. Yo escuché en una reunión donde estaba Carlos, donde él decía, no necesariamente a veces tienes que tener todo el capital, tienes que tener otras cosas. ¿Cuáles? Claro. Bueno, cuando empezamos el negocio teníamos siete mil quinientos dólares. El día cero, cuando abrimos la oficina, compramos el sistema telefónico, quedamos en cero. Se acabó la plata. Se acabó el dinero. En esa época uno tenía que comprar el sistema telefónico y pagar la primera y la última cuota de la renta, entonces ahí se fue todo el dinero. Pero básicamente... Bueno, ¿y entonces qué lámparas encontraron para empezar a frotar? Claro, lo que hacíamos era vender los equipos y la primera venta fue como quince mil dólares, la segunda treinta mil dólares, y te preguntas cómo se financia eso, lo que hacíamos es ofrecer al cliente instalación el mismo día, y nos pagaban al final del día. Entonces comprábamos el equipo en la mañana, preparábamos, instalábamos, recibíamos un cheque, correr al banco. Y se volvieron famosísimos porque ustedes eran los más rápidos de la ciudad. Exactamente. Entonces nos reconocían como una de las pocas empresas que podían ser... Tan efectivos, tan eficaces. Exactamente. Y eso es algo que continuó por muchos años, la mentalidad de hacer un trabajo rápido para el cliente, si lo quiere hoy, lo tiene hoy, si lo quiere mañana, lo tiene mañana. Entonces es bien responder rápidamente a las demandas del cliente, al punto que después de nueve meses las ventas subieron, ya habíamos llegado a un millón de dólares en ventas. ¿A un millón? Un millón en nueve meses. Bueno, y esas proyecciones que nos hacen una empresa de aquí a tres años, ustedes a nueve meses ya estaban muy bien. Claro, y te imaginas la cantidad de veces que teníamos que correr. O sea, el éxito se debió a que ustedes lo hacían efectivo y eran efectivos el mismo día. Así es. Y era una forma de financiar rápidamente, pero conforme íbamos haciendo las ventas, crecía nuestro volumen, nos reconocían los distribuidores, empezaron a darnos un poco de crédito. Confianza. Así es. Mucha gente dice, mire, es que yo necesito un estudio de mercado para poder armar una empresa y, bueno, tuve que ver muchas cosas pendientes. De pronto ustedes ni siquiera lo pensaron. Bueno, habiendo trabajado en sistemas y sabiendo de lo que es capaz un ordenador, un computador, cuando ves a compañías de ingeniería o de contabilidad usando calculadoras y papel, o sea, es fácil, al menos me parecía que era fácil ver la posibilidad. Para los clientes no era necesariamente tan obvio porque no habían visto cómo se usa, pero una vez que se les mostraba era increíble. Imagínate un buen procesor contra una máquina de escribir, ¿no? Claro. La diferencia que hay. Se las gana completamente. Claro. Bueno, eso eran los años 80. Las cosas han cambiado mucho ahora, ¿no? Así es. En los años 80, el primer computador, el computador de impresora fue 15 mil dólares, el que vendimos. Sí. Ahora puedes ir a una tienda de... Imagínese, si usted está en Black Friday, mejor. Así es. Entonces, obviamente, el negocio ha cambiado bastante. ¿Cuántas empresas lograste hacer, Carlos? Creo que estuviste en Toronto. Sí, esa era la empresa en Toronto. Habrimos una también en Montreal, otra en el Valle de Ottawa, en Renfrew. Unas subsidiarias en Pembrook, pero era, digamos, parte de lo mismo. Y abrimos una en África Occidental también. ¿Y por qué en África Occidental? Porque un cliente de acá, de Toronto, que venía de Liberia, tenía empresas en África Occidental, le gustó el trabajo que hicimos acá. Nos dijo si podemos hacer el mismo tipo de instalaciones en sus compañías en Monrovia, en Liberia. Y obviamente dijimos que sí. ¿Y salió maleta para...? Fuimos a buscar en el mapa dónde queda Liberia. ¿Y buenísimo el viaje o no? Sí, no, fue excelente. Abrimos una oficina ahí, llegó a 32 personas y era muy buen negocio. Hacíamos mejores sistemas allá que lo que hacíamos en Canadá por el costo de la mano de obra. Bueno, eso es lo que llamamos nosotros un multiplicador. Porque a raíz de aprovechar la oportunidad, lo que había en el momento, conocer sus temas, que era su MBA de sistemas, pues logró hacer varias empresas. Detrás de esto, en la historia de Carlos, también viene otro tema que hemos hablado con nuestro invitado, Bernardo Rubírez, y era el tema del servicio, de la solidaridad. Se crea Hispanotec. Ya les cuento de qué se trata porque esto también le va a ayudar a muchos de los inmigrantes, estén donde estén. Ya volvemos con Nahuatl y con Carlos. Nahuatl y con Carlos. Abogados especializados en Derecho para Negocios, Lines Raíces y Derecho de Familia. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con Promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño, materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Hispanotec. Es una empresa sin ánimo de lucro que ya va a cumplir 10 años y que además de eso trabaja con todos los latinos. Gran cantidad de estos latinos también vienen de Brasil, donde hay una comunidad muy grande en Canadá. Y bueno, por supuesto, tiene que hablar de tecnología, de lo que todos necesitamos. Pero es que hoy, ¿quién no tiene que ver con tecnología? Así que nos incluimos todos. Vamos a hablar de eso. Carlos Paz Soldán. ¿Para qué sirve Hispanotec y cómo todos, desde cualquier parte de Canadá, podemos vernos beneficiados de lo que ustedes han hecho? Hispanotec, como dices, es una entidad sin fin de lucro. El objetivo es apoyar a la comunidad hispana en el área de profesionales que trabajen en algo que ver con tecnología. Lo cual, como mencionas, incluye sistemas, incluye marketing, incluye finanzas. En estos días incluye, no hay área donde no haya tecnología. Y lo que hacemos es ayudar a inmigrantes que acaban de venir o ya están un poco establecidos, pero no necesariamente han llegado al éxito que esperábamos. Han arrancado todavía. Que todavía no han arrancado. Entonces, somos un grupo, creo que el 40% son de menos de 40 años y 60% son más de 40 años. Entonces, es una mezcla de gente que está en proceso de establecerse y gente ya establecida. Y eso nos permite crear, por ejemplo, tenemos un programa de mentoría que se ejecuta donde se ayuda a personas que están buscando trabajo o quieren manejar su carrera. Interesante. ¿Cómo funciona? A través de, bueno, como ustedes están hablando de tecnología, no importa donde esté uno, ¿cierto? Así es, claro. Bueno, tenemos el programa presencial, digamos, se hacen tres sesiones, pero también tenemos el resto conforme se pueda coordinar. Puede ser por Skype, puede ser por teléfono. Para conectarse, claro. Así es, para conectarse. Preferiblemente, si están en la misma ciudad presencial, pero hemos tenido mentores en Saskatchewan que dan mentoría a un mentí de Toronto, por ejemplo. Carlos, yo creo que hoy en día es indispensable. No nos lo enseñaban a nosotros en nuestra generación, pero es indispensable tener un mentor, o más. Sí. Bueno, y sobre todo cuando uno viene a un país nuevo, porque al venir a Canadá todos los inmigrantes, no importa dónde vengan, pierden los contactos que tenían de los familiares, contactos de negocio, con actos de colegio, el grupo de amigos, uno aterriza acá, preferiblemente en verano, y resulta que está prácticamente solo, ¿no? Entonces, lo que Hispanocte provee a los inmigrantes es poder venir y encontrar un grupo ya grande donde así en el primer día pueden tener 620 contactos que se van multiplicando conforme participan. Pero es una palabra que ustedes, los de sistemas, utilizan todos los días y que aprendimos todos. El tema del networking, las redes, las redes son claves, importantísimas. Exactamente. El saberse presentar, él oiga, yo soy, hago esto, ¿con quién me puedo conectar sin miedo, no? Así es. Y poder conseguir referencias y no. La mayoría de la gente, o sea, todos los miembros de HispanoTec son por lo menos graduados de universidad y el 40% tienen un máster o PhD. O sea, es gente muy bien preparada que ha sido, tal vez está en buena posición en su país y vienes acá y eres nadie. Perfecto. Entonces, tratamos de cubrir esa falta. ¿A quién invitaríamos? Yo le voy a regalar aquí a la cámara directamente para que mire a la pantalla y le diga a quienes lo están viendo hoy, Carlos. ¿Quién puede, digamos, alcanzar a HispanoTec y buscar ayuda? ¿De qué manera lo pueden hacer? Pongan muchísima atención. Ya. La forma más fácil es ir a hispanotec.ca, es nuestro sitio web, y ahí pueden registrarse como miembros. Hay muy pocas preguntas. La buena noticia es que no hay cobro, no hay costo para ser miembros, es gratis. ¿A quién puede registrarse? Nuestras actividades están enfocadas a hispanos, latinos, que incluye Brasil, y que estén en área profesional, con un cierto foco en tecnología. Sin embargo, cualquier persona puede registrarse. El registro está abierto para gente de cualquier país. Tenemos gente de Turquía, de Senegal, de Nigeria, de España cae dentro de latinos. Pero aceptamos gente de todo el mundo. Son más o menos 10% gente que no son latinos. Y parte del beneficio de eso es que la comunidad latina no se reconoce más. O sea, estamos ayudándonos no solo entre nosotros, sino también ayudando al resto de otras entidades. Todos tenemos que vendernos de alguna manera por internet, como sea, y aprender a hacerlo. Así es. Y este es Canadá. Lo último que queremos hacer es discriminar a alguien. Entonces, si nos gusta que nos incluyan, no podemos excluir a la gente. Entonces, si viene un ingeniero de Nigeria, bienvenido. Adelante. Así es. Pues sí, se fue para África a hacer un negocio usted. Así es. Aquí hay de todo. Y Canadá tiene... Y juego fútbol con varios de Nigeria. Maravilloso. Son muy buenos también. Canadá tiene esa magia, precisamente, de que todos convivimos con todos. Hablamos un poquito de tecnología. Tengo una empresa, estoy comenzando, soy entrepreneur, o quisiera tener o manejar una idea, pero quiero además moverme. Tenemos una mentalidad limitada, ¿no? Porque tenemos o tendemos a ir a los guetos, ¿no? Si yo soy latino, entonces me conecto con los latinos, hago redes, que es muy bueno. Pero no nos damos cuenta del mundo, del planeta que hay alrededor del mundo cibernético. Claro. ¿Cómo, digamos, enfrentarse a eso? ¿De qué manera? ¿Para dónde va la tecnología? Para estar atentos y ponerlos los cinturones. Ya. Dentro de Hispano Tech, como mencioné, tenemos networking, tenemos mentoring, también tenemos el plan de comunidad, pero también tenemos planes de educación. Entonces, lo que hacemos es seminarios que presentamos también en colaboración con empresas conocidas. Por ejemplo, Pricewaterhouse, KPMG, Cisco, Google Canada. Y hacemos eventos para poner al día y ver el futuro de la tecnología. Por ejemplo, acabamos de hacer una inteligencia artificial, Machine Learning, Internet of Things. Tenemos en el siguiente evento, va a ser sobre Smart Cities, las ciudades inteligentes. ¿Y cómo van a ser las ciudades inteligentes? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Bueno, hay un proyecto piloto único en el mundo que se está creando en Toronto. Es financiado por Google y los tres niveles del gobierno. Y acá está Google, Amazon y todas las grandes empresas. Y Google estuvo anoche, por ejemplo, en uno de nuestros eventos. Sí. Y ellos son sponsors y quieren colaborar mucho. ¿Y cuál es la propuesta de las ciudades inteligentes? Es tratar de hacer, como la mayoría de las poblaciones están viviendo ahora en ciudades más que en el campo, tratar de hacer la vida más llevadera usando tecnología. Por ejemplo, que no tengas que buscar dónde hay un sitio para estacionar, tu carro puede saber dónde estacionar. O usar, por ejemplo, los autos que se manejan solos cuando llegue ese momento. ¿Ya no? ¿Ya parquean solos y de todo? Claro, pero que, digamos, tú llegas a un sitio y se va el carro a hacer otra cosa. La gente tiende, por ejemplo, ahorita hablando de productos y servicios, ya vemos que comprar en las tiendas, que es muy interesante todavía, pero también tiene un extra cargo porque hay que pagar el sitio y depende del sitio, etcétera, etcétera. Hoy en día mucha gente compra y vende por internet. Así es. ¿Ese es el futuro? ¿O sea, las tiendas se van a ir terminando? Sí, no necesariamente porque siempre hay, no, va a haber algunos productos en que tienes, necesitas ese contacto personal o no quieres probártelo, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros, uno de los motivos por los que vendíamos las oficinas filiales en los años 90, después salió el internet y obviamente ya estábamos, ya habíamos estado trabajando con internet desde antes, desde que se vuelva comercial, bueno, lo hacíamos para nuestros clientes corporativos, pero lo que nos permitió es desarrollar software, por ejemplo, aplicaciones que podíamos vender en todo el mundo sin tener que salir de la oficina. Y vendíamos esos productos en Inglaterra, los vendíamos en Hong Kong, Chile, no. Aprovechar el espacio que hay, ese mundo pequeño para desarrollarse y globalizarse. Claro. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir a Hispanotec. Perfecto, muy bien. Hispanotec.ca. Los mundos de mentoría y apoyo que lo tenemos a la mano y gratis, hay que aprovecharlo. Gracias. No se vayan de nada. En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño. Materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Hola, ¿qué tal amigos de Now What? Soy DJ Alejo. Bienvenidos a nuestro segmento Conexión Musical. Mezclando pop, reggaetón, vallenato, aquí están las cinco más sonadas. Número uno, Mia con Bad Bunny y Drake. Número dos, Dura, Daddy Yankee. En la posición número tres, Farruko con su tema Ponle. Número cuatro, Te Boté por Ozuna. En la posición número cinco, mezclando un poco de pop, vallenato y reggaetón. Tenemos a Silvestre Larangón y Nati Natasha con Justicia. Bueno familia de Now What, soy DJ Alejo. Nos vemos en el próximo segmento de Conexión Musical. Y seguimos aquí en Now What. Hoy en día son muchas las chicas que sueñan con ganarse una corona. Algunas lo logran, otras no. Pero lo más lindo de todo esto es la experiencia que ellas ganan en estos certámenes. Y en el día de hoy tengo como invitada Ana Natalia García, Miscana de Latina 2018. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar acá con ustedes y para compartir mi experiencia. ¿Cómo fue este proceso de participar en Miscana de Latina? Bueno, fue un proceso muy bonito. Fue mi primer certamen de belleza y fue una experiencia completamente diferente. En este proceso conocí compañeras muy bonitas y bueno, pues me llevé la corona y eso es lo que también me hace muy feliz. Y aparte de haberte llevado a la corona y haber ganado en Miscana de Latina, nos representaste como el país canadiense, obviamente, en América Latina. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Así es. Bueno, uno de los premios por ganar Miscana de Latina era participar en Miscana de Latina 2018 en Punta Cana. Entonces, bueno, fui la representante. Fue una experiencia maravillosa, algo que de verdad creo que toda mujer quisiera experimentar. Y bueno, allí me encontré con compañeras de Honduras, de El Salvador, de todas partes de América Latina, también de Holanda, que es la actual ganadora. Habiendo ganado la corona, ¿qué piensas hacer ahora? Bueno, en mis proyectos está participar en todo lo que se ha relacionado con la comunidad. También en mis proyectos personales quisiera poder conectarme en algún campo de la comunicación social y periodismo, ya que esta es mi carrera y pues quisiera ejercerla como desde este punto y con estas conexiones. Las personas que quieran seguirte, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en Instagram me pueden buscar como Ana Natalia GC y en Facebook como Ana Natalia García Cardona. ¿Qué mensaje le das tú a aquellas chicas que sueñan con participar en un certamen de belleza? Que se arriesguen, que sueñen y que dejen los perjuicios a un lado. Todas somos bellas, todas tenemos algo por dar y por demostrar y en realidad la belleza latina está cambiando y es tiempo de demostrar cómo es que todas podemos ir por lo que soñamos. Normalmente cuando hablamos de certámenes de belleza siempre lo asociamos con dietas muy rígidas, pues ejercicios que son muy exigentes. Tienes que levantarte temprano, tienes un régimen muy estricto. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, desde mi experiencia personal siento que si tú vas a participar en un certamen de belleza, pues tienes que dar lo mejor de ti. Y si para ti presentarte con tus curvas un poquito como gorditas o algo así es belleza, pues ve y hazlo. Siento que de verdad en esta época no deben haber perjuicios y en medio de las dietas, pues cada quien con su dieta y cada quien con su figura en su mente. O sea, si quieres un cuerpo, pues sabes que las dietas estrictas te lo van a dar, pero si también vas por demostrar que no solamente es belleza, sino también como ser intelectual y dar más con la comunidad, pues tiene que haber como un balance. La verdad, pienso que las dietas así tan al extremo no van conmigo, pero pues obviamente ya va a depender de los sueños de cada persona. ¿Es cierto que se ganan amistades en un certamen de belleza? En amistades. Amistades, porque normalmente siempre existen rivalidades y envidias entre unas y otras. De verdad que cada quien toma su experiencia como la quiera ver y mostrar. Yo la tomé de una manera muy tranquila, me gustaba mucho conocer a mis compañeras, seguro habían cosas que como todos los seres humanos no nos gustan de los demás. Claro, claro. Pero bueno, es tiempo de respetar y de saber que hay un límite y creo que más que enemigas, tú siempre vas a encontrar personas maravillosas y amigas. Qué bien. Bueno, Ana Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Nahuatl. Te deseamos la mayor de las suertes y muchísimo éxito. Y ustedes, muchísimas gracias por abrirnos siempre las puertas de su casa día a día. Pues recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.